Yuka dijo que si man, pero saca el dinero, saca el dinero, saca el dinero ahorita Y comenzamos la match y la administración está discutiendo aquí con Bueno, tenemos a Yuka contra Krohn, match algo rápido No hombre, esto es un rankeado Es... Bueno gente, tenemos que la ventaja la lleva Yuka 18Rabbit, no sé, no sé, 18Rabbit, yo conozco a Edmiles de Demi Qué feo con 18Rabbit Un saludo a mi papá RamRam Un saludo para Randy Got, de Juno y Weltal Ya les vamos a aturar cuando venga Randy aquí de nuevo Ok, parece la ventaja la lleva Yuka, 97% y Krohn No conecta ese misil, es Nikita Uy, le hace el tacro, uuuh Le explota la mina en la Jeta Ok, vamos a ver qué hace Randy para poder poner pareja las cosas Su personaje puede contrarrestar, o sea, todavía tiene chance Vamos a ver, Randy está algo depaciente esperando las granadas Espera a que Snake caiga No, Firecraft Vamos a ver, Yuka también Firecraft Randy lo agarra Downsuit, vamos a ver qué conversión hace Aquí está discutiendo la administración si deciden darle el puesto de Bebop a Laslow Lo cual, la administración de una parte dicen que es poco ético Pero Bebop acepta 150 lempiras a Laslow Ok, podemos ver que ambos están en el mismo porcentaje Pero Yuka tiene suerte más Vamos a ver qué hace Randy si logra quitar la stock Vaya el upfield Dash attack Nikita Conecta Si, es suficiente Bueno, esto va a darle alerta de Virgo Le dijo perro, andate pero abajo, allá están los pokemones Le dijo, eso estuvo potente gente Aquí tenemos a Porky, como siempre con su cara de... No, no a Porky No, porque no tenemos cámara No, no te quieras ni decir aquí Ya Si me decís cuántos álbum tiene esta banda, te ponemos en cámara Ya es el Robote ya está Robote El gallo de arroba 21-0 para Yuka Entra Fito como el villano que es ¿Estás en Winner o estás en Looser? Quien te sacó Es más difícil Bueno gente, estamos con... Un cambio de Randy Un cambio... Bastante pequeño Queremos a... A Olimar contra Snake No sé esta match que tal es Desconozco Si les soy sincero Y pues... La venta la lleva a Yuka por lo momento Con un 62% de parte de Olimar Aquí están amañando las brackets, el Rey Y Soto Vamos a ver si... Vamos a ver si... A Randy le funciona el Olimar Para controvertar todas esas granadas Vamos a ver... Sale en la aniquita Nos conecta Vuelve Randy Saca los Pikmin Saca los Pikmin Se aparta... Falla el OVTIL Ok... Tira granada... Olimar y le conecta el OVTIL Ok... Parece que... Olimar no... A comparación a Chrome Algo... Diferente la... Centrada por Centrada Pero... Vamos a ver que hace Randy Randy tiene que adaptar un poco más Y a ver como hace El C4 en la plataforma No se le olvide Se le trae bien Un saludo para DAKIM Dice... Richter Y felicidad a Fred por ganar Tenemos que... Uy... Conecta el C4 El C4 en la plataforma ahora Tira granadas Todavía a Yuka Adeguando pacientemente Tira la aniquita Y lo conecta Pero el DASH ATK Lo hace Ok... Vamos a ver... Randy vuelve... No conecta el Downer Y DASH ATK es suficiente Ok... De nuevo... Misma situación... Tristole de parte de Yuka... No conecta el OVTIL Randy Vamos a ver que hace... Y... Pair de parte de Randy Vamos a ver que hay un comeback Un comeback Un comeback Vamos a ver si puede todavía para Randy Ganaste... Ganaste... Tenemos a Fall aquí... ¿Cómo quedaste Fall? Ganaste... Perdió a mi Tokayo Fall... Fall ahorita dije que iba a ir a hacer un tatuaje... Descaso y en el pecho... O de contra aquí... ¡Ey! 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 Bueno... Aquí es Fall... Fall... Tristemente... Nos va gente... Ya te va Fall... No apoyas... ¿Viste más de bacalito? Bueno gente... Volvemos a la match... Parece que... Parece que... Eh... Última Stock de Randy... Arriba 100% Y le hace el backer... Y... ¡Ah! Se acabó gente... Randy va... A Loser... Gia-ma-ma-tilla de string... No pate, está bien...